El nombre de Peso Pluma se ha convertido en tendencia en todas las redes sociales, ya que comenzó a circular una fotografía que hace evidente el cambio de look del artista de corridos tumbados, dejando como resultado un sinfín de reacciones de parte de los usuarios y personalidades del medio artístico, entre ellos Andrea Legarreta. La imagen que muestra el radical cambio del intérprete de Lady Gaga surgió luego de que publicara un video desde sus historias de Instagram, en el cual hizo evidente su corte de cabello. Sin embargo, la fotografía que circula en redes sociales habría sido generada con inteligencia artificial. La fotografía del cantante de corridos tumbados sigue generando diversas reacciones, es por ello que los conductores de hoy retomaron el tema en compañía de Marifer Centeno, quien analizó cada detalle de la polémica imagen. Se ve espectacularmente guapo porque retrata los ángulos del rostro. Hemos hablado mucho de que los rostros cuadrados, rectangulares, cuando están muy marcados en hombres suelen ser más atractivos. El hecho de enseñar los hombros tiene que ver con un tema evolutivo, suele ser más atractivo para las mujeres, comentó la famosa grafóloga. Ante los comentarios de su compañera, Andrea Legarreta aprovechó para dar su opinión y hablar del aspecto de peso pluma, haciendo evidente su interés en que el cambio de look se vuelva realidad, además de enfocarse en el aspecto de la boca del cantante. Tiene boca preciosa, dijo frente a las cámaras de hoy, generando distintas reacciones de parte de sus compañeras que la acompañaban en el segmento. Finalmente, la conductora se dirigió a peso pluma, señalando que debería someterse a un cambio de imagen para iniciar una nueva etapa en su carrera, explicando que resaltaría sus rasgos. No olvides suscribirte y darle like, para más contenido.